RIMAI EN CONCIERTO RIMAI EN CONCIERTO Pauka Raimi Puchukai, Inti Huayko Pungo presenta RIMAI EN CONCIERTO RIMAI EN CONCIERTO RIMAI RIMAI Junto a ellos, Amigos Millonarios Chari Agrupación Ernesto Calapi Tropi Fiesta Este viernes 6 de marzo, 19 horas En Estadio Inti Huayko Pungo Junto a la Panamericana Sur Sonido garantizado No te lo puedes perder Ven con su familia Tu culpa 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 Tu culpa